¿Otra junta? ¿Y ahora qué pasó? Se ve que no están nada ocupados, güeyes. Se la pasan haciendo juntas cada semana. Esto es muy urgente, Chivas. El fútbol mexicano está en crisis. ¿Qué me te has dado cuenta? Chiali, carnal. La selección está pal perro. Las fuerzas básicas de todos nuestros equipos pal perro. El nivel del futbolista mexicano pal perro, Mikai. Necesitamos urgentemente cambiar las reglas de la liga. Ya no puede haber tantos extranjeros en los equipos. ¿Qué? ¿Están locos? Si los extranjeros son los que hacen crecer nuestra liga. Veanme a mí. Desde que fichamos a Luis Suárez, a Arturito Viral, a Marcelos, a Molina y Fufón, ya se resiente. No he dejado de ganar títulos y de ser noticia en todo el mundo. Ay, pues sí, Chivas. Pero no todos tenemos la oportunidad de fichar a tantos cracks en el extranjero como tú. Sabemos unos que tenemos que apostar por los chavos o si no, terminamos trayendo a unos petardazos de Sudamérica. Mírame a mí. Llevo 71 años sin ser campeón. Si tan solo algún grupo poderoso me hubiera comprado antes. ¿Y yo qué? Desde que Chivas comenzó a contratar figuras internacionales, no he vuelto a ganar nada. Ya me saca 10 títulos de liga. Ah, chiale. Y lo peor es que ni cómo alcanzarlo. Cada vez nos saca más ventaja el condenado chivo este. Ah, no es mi culpa que las televisoras internacionales me paguen a mí miles de millones de dólares solo porque todo el planeta quiere ver jugar a las chivalácticas internacionales del mundo mundial. ¿Quién nos manda a apostar tanto por jugadores mexicanos? No valíces, señores. Las fronteras fueron hechas para vencerse. ¿Y con qué dinero quieres que compremos tantos cracks como tú? Si nosotros no vendemos tantas camisetas alrededor del planeta. Ni mucho menos tenemos tantos seguidores en redes sociales como tú. Y ni hablar de que tampoco hacemos giras de pretemporada por Asia, Medio Oriente y Europa. Salomás que llegamos es a jugar unos amistosillos moleros en los United. Y ya ni los paisas van porque están esperando verte a ti, carnal. No te pases de vidas. Pues ese es problema suyo, no mío. ¿Qué no te importa la selección? ¿El futbolista mexicano? ¿Hace cuánto que no fichas a un buen prospecto del club nacional? ¿Qué te pasa? Yo no niego nunca mis raíces. Y mis raíces son francesas. Miren, ¿saben qué? Ya me cansaron. Si lo que necesitan es dinero, voy a ayudarles a negociar unos contratillos pedoros con unas televisoras que a mí no me interesaron. Voy a jugar un par de partidos contra ustedes alrededor del mundo para que se alivianen. Y les voy a prestar un par de extranjeros de esos que ya no sé dónde acomodarlos. Pero por favor, ni se les ocurre cambiar nada del fútbol mexicano, ¿entendieron? ¡Gracias, chifas! Bueno, este muñecote cambia el aparador. Ya me voy porque encargué mate, pisco, sidra, ron, whisky y vodka para la fiesta del título 23 del rebaño que acabamos de ganar. Ya saben, con tanta diversidad cultural, ya nadie pela el tequila. Lo bueno que el reggaetón se acopló a todos los gustos. ¡Ay, pobre mariachis! Ya también fueron cepillados de los festejos. Bueno, bye, adeus, okua, sayonara. ¡Qué grandes chivas! Sin duda el más grande de México. ¿Qué digo de México? ¡Del mundo! ¡Ámenlo más! ¿Les explico lo que siento por él? ¡No lo entenderían! Estoy seguro que para él, este año, otra vez va a ser el bueno. ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Cheva, cheva, ra, ra, ra! ¡Cheva, cheva, ra, ra, ra! ¡Voy a! ¡No pulverizará! ¡Ah! ¡He, he, 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 let me fix!